En algunos países y culturas, la edad adulta se considera una condición que se alcanza al contraer matrimonio. Sin embargo, en la mayoría de los casos se establece que una persona deja de ser niño o niña al cumplir los 18 años. Este debate se remonta a 2015, cuando se inició el trámite de una ley que, tras su aprobación en el Congreso, está pendiente de sanción presidencial para prohibir el matrimonio infantil en nuestro país. Según la Superintendencia de Notariado y Registro, entre 2020 y abril de 2023 se han registrado en el país un total de 1.403 matrimonios de menores de edad. De estos, 779 correspondieron a 2020, 307 a 2021, 250 a 2022 y 67 en 2023. El artículo 117 del Código Civil autoriza los matrimonios con menores de edad. Dice la norma original, mujeres mayores de 12, varones mayores de 14. La Corte Constitucional hace algunos años niveló la edad para los dos, 14 años. A partir del momento en el que el señor presidente sanciona la ley, ya no se podrán hacer esos matrimonios. El Código Civil colombiano se basa en el modelo francés, el cual originalmente buscaba garantizar la sucesión. Ahora se debe revisar cómo afecta esta ley a los matrimonios religiosos. Colombia y el Vaticano tienen un concordato y con base en el concordato le reconocemos efectos al matrimonio, le reconocemos efectos a la sentencia de nulidad de los matrimonios católicos. Como iglesia católica promovemos siempre el sacramento del matrimonio, donde se garantice la madurez de quienes lo contraen. No solo la madurez humana, sino también espiritual y física, de tal manera que el matrimonio responda como base y fundamento a la familia y de frutos abundantes en quienes lo contraen y en las generaciones. Más allá de estas connotaciones y sobre todo de los derechos de las niñas, el matrimonio es mucho más que una institución con efectos jurídicos. Por eso muchos sacerdotes cuando entrevistan a las parejas y les dicen por qué se van a casar y les responden porque estamos enamorados, les dicen no se case, porque no solamente es el amor el que los va a llevar a la unión. Podríamos tener jóvenes muy maduros y adultos completamente inmaduros. Yo personalmente ya pensaba que eso estaba prohibido, o sea, no me cabe en la mente como que todavía había una ley que permitiera eso y pues creo que esta medida como que protege los derechos de la infancia, de tantos niñas, de niños y como que ayuda a que cada vez se tomen como decisiones más consensuadas por parte de cada uno y cada uno tenga como más control de su vida. La decisión de casarse, de tener un matrimonio, de tener un hogar y una familia es una decisión que requiere más madurez, más experiencia y saber qué consecuencias trae la sociedad conyugal y el respeto a los menores y de vivir su infancia, digamos, y entender mejor estos temas, pues estoy de acuerdo con la decisión. En términos generales, la mayoría de los colombianos recibió con beneplácito la aprobación de esta ley que prohíbe el matrimonio infantil y que ahora está a la espera de la sanción presidencial. ¡Gracias!